Tengo gripe Me duele la cabeza, ay ay Me duele la garganta, ay ay Me duele la cabeza, la garganta y las rodillas Me duelen los tobillos y los pies Me duele el cuello, ay ay Me duele la espalda, ay ay Me duele la muñeca, tengo hambre y tengo frío Me duelen los dedos de los pies Me duele el estómago, ay ay Me duelen los huesos, ay ay Me siento muy enferma, necesito medicina Hoy me quedo en mi cama todo el día Estoy resfriada Me duele la muñeca, ay ay Me duele la muñeca, ay ay Me duele la muñeca, ay ay Me duele la muñeca, ay ay